que estaban organizando para realizar un atentado. La información fue muy genérica, porque no sé si dijo en qué lado se estaba supuestamente reuniendo a esa gente, que eran del PQC, que son del PQC, y que la autoridad que iban a atentar no se sabía de qué país, el Brasil, que es Punta Pomar, o el Peruguan, el lado paraguayo. ¡Barbaridad! O sea, el origen de esta información de inteligencia viene ya del lado brasileño, identifican inclusive al supuesto líder del grupo de matones, Dogão sería el perro grande, ¿verdad? Es el apodo que tiene uno de ellos, que la policía le tiene identificado en su lado, ¿verdad? Es como si nosotros le identificamos a un delincuente por el apodo y también por nombre y apellido. Ahí habla de apodos, de dos apodos. Creo que es un delincuente, creo que en el memorándum. ¡Barbaridad! Esto significa, comisario, digo, ¿qué hace uno con una información así, verdad? Porque con lo grande que es la población, el departamento luego, cualquiera, o sea, ¿cómo se hace para prevenir un crimen? Bueno, mirando a ambos lados, desde que se haya filtrado la información y que se haya terminado el público, por un lado veo bien en el sentido y que a través de los medios fue difundido y ellos al final filtró de ellos la información también que se iban a atacar y que por eso estamos en alerta. Por un lado, ellos ya difícilmente puedan atacar, ¿verdad? O me animen a atacar ya sabiendo bien que este filtró de esa información. Ahora, por el lado de la filtración de inteligencia, por ese médico, es bastante importante, por supuesto, es que no es que se sienta el lugar, porque al principio íbamos a sentir que se haya filtrado, por ejemplo, y no se haya gustado un allanamiento porque ellos estaban en el lado paraguayo y estaban ubicados en tal lugar, ¿verdad? En este caso, se hablaba del grupo armado que estaban planeando un atentado contra una autoridad que notificaba también a qué tipo de autoridad, pero puede ser autoridad policial, policial, gubernamental, legislativo. Entonces, solamente la especificación que hizo el informe era que eran 40. con apoyo, con apoyo. Barbaridad, barbaridad luego, increíble. Bueno, comisario, ¿ustedes tienen en alerta personal? Sí. Tengo apoyo aéreo, un helicóptero, tengo apoyo de la Fuerza Tarea Conjunta de la Fuerza Militar, de la Fuerza Tarea Conjunta de la Policía, que es el Grupo Lobo, Grupo Tálviz y un técnico, que están todos en la calle. Que vamos a organizar, también estoy haciendo un plan de operaciones a solicitar apoyo a las más integrales, a las clínicas. Y además de esfuerzos de los lugares que tampoco nos podemos dejar de lado algunos lugares críticos, como un caritamado, por ejemplo. Pero, o sea, yo creo que ahí está la mayoría de las autoridades más importantes de la zona. Barbaridad, comisario. No quiero estar en tu pellejo, honestamente hablando. Digo nomás, ¿quiere decir que tenés todo esto que acabas de mencionar en alerta, justamente por esta información de inteligencia proveniente de Brasil? Sí. Ah, me llamo a alguien. Bueno. Le consulto algo. ¿Saben algo si el Dogao, su nombre real, si es una persona que ha estado por Pedro Juan Caballero, ya lo han identificado, lo están visibilizando, lo han visibilizado? No, no creo que sea visibilizado. Pero que está identificado, sí está identificado. La policía de Brasil tiene que indicar a los dos. Por eso, háblame a todos. Entiendo. ¿Hay protección especial para las autoridades de Amambay en este momento después de esta amenaza? Sí, con todos los recursos que tenemos. Me imagino que al gobernador es uno de los que más están protegiendo en este momento. Sí, bueno. El que tiene que pintar contra el intendente es el que no lo que hacía. Joke. Joke. Bueno.